La 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 eh 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 Yo te di de una manera, fue como ver mami cuando era chico, sin ser yo, no amaba a nadie más, tú me hiciste feliz, y cuando estuve a punto de besarte, me dio miedo y no sé qué pasó, esta es mi venganza, yo solo quería pelear contra todos, tú me hiciste feliz, y cuando estuve a punto, yo solo quería pelear contra todos, yo quería pelear contra todos, yo quería pelear contra todos, si yo siento el amor, perdona mi amor, no, 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 no